cinefilos estamos de vuelta así es y estamos de regreso con las mejores películas de este año te has dado cuenta de dónde estamos no mira a tu alrededor así que les presentamos los estrenos más esperados del 2020 segunda parte ponla a girar patricio ponla a girar bad boys for life muchos años han esperado los fans de la franquicia dos policías rebeldes para ver juntos nuevamente a los personajes interpretados por will smith y martin lawrence en su contra que michael bay no repite tras las cámaras pero confiemos en que a bill el arby y bill alfala sepan estar a la altura halloween kills el enorme éxito de la anterior entrega propició que bloom house no dejase la oportunidad de rescatar una vez más a michael myers mismo equipo que en la noche de halloween y con la promesa de que no será la última veremos si vuelve a atraer tanto público a las alas una vez perdida la novedad bloodshot vin diesel no protagonizaba una película alejada de una franquicia desde la horrible el último cazador de brujas pero ahora apuesta por un cómic de superhéroes con un ejército de nanotecnología en sus venas y una fuerza imparable así que regresa más poderoso que nunca y es capaz de hasta auto sanarse instantáneamente seguro quieres perderte la esa es una excelente pregunta Godzilla versus con un crossover que promete una sobredosis de espectáculo y destrucción es por 100 seguro Godzilla versus con aunque siempre quedará la duda de ver cómo funciona la unión de estos dos colosos en lo argumental pues como mínimo será impresionante tenerla visualmente eso sí ojalá sea más cercana con la isla calavera que a Godzilla rey de los monstruos ya sé cómo terminará esto top gun maverick el personaje principal vuelve ahora como capitán y nuevo instructor de vuelo de la academia de pilotos de combate top gun que guía a una nueva generación de jóvenes aviadores relanzamiento de south pocos detalles hay todavía sobre una película cuyo estreno está a la vuelta de la esquina sin embargo la idea de un relanzamiento de esta popular franquicia de terror apadrinado por un chris rock suena cuando menos curioso dirige dar en la y boseman en su reparto además de rock sobresale la presencia de samuel l jackson minions the rise of group preparados para una nueva mini aventura las simpáticas criaturas amarillas regresan para vivir un nuevo suceso el spin-off centrado en ellas es lo más divertido que ha dado esta franquicia millonaria y esperemos que sus secuelas no se limite a darnos menos de lo que esperamos eso te lo puedes ahorrar scooby con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas scooby y la pandilla se enfrentan al misterio más grande y desafiante de todos los tiempos un complot para liberar al perro fantasma cerverus en el mundo mientras compiten para detener esta escasez de perros global la pandilla descubre que scooby tiene un legado secreto y un destino épico más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado así que listos para esta nueva aventura bob esponja un héroe al rescate los amigos cumplen un rol bastante importante en nuestras vidas y eso es lo que recalca siempre bob esponja por lo que no va a dudar en salir de la comodidad de su hogar en fondo de bikini así que junto a patricio se adentrarán en un mundo desconocido arriesgando sus vidas para salvar a su amigo de la infancia gary de quien de las garras del rey poseidón que lo ha secuestrado en la ciudad perdida de atlantic city serán capaces de lograrlo ahora si vienen los rápidos y furiosos 9 creo que este es el estreno más esperado pues tras tomarse un pequeño respiro y dejar que 2019 fuese el año del entretenido spin off centrado en los personajes de duit johnson y stadham la franquicia de vin diesel regresa con una novena entrega que promete acción disparatada y una sobredosis de testosterona ya ve preparando tu asiento para ver esta increíble historia y por supuesto más palomitas para los post créditos y así seguimos contando las horas para poder ver las mejores historias cinematográficas cuál de estos estrenos crees que promete más déjame saber en los comentarios recuerda darle like si te gustó los estaré saludando y regalando muchos corazoncitos tenemos más contenido para ti así que recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita así no te perderás ninguno de nuestros vídeos